Reanudamos y vamos a comentar las palabras del Papa y las posiciones que fijó aquí en México pues sigue dando mucho de qué hablar. Los otomíes le dan la razón en cuanto a su discurso de Chiapas que pidió que le pidieramos perdón a los indígenas y también cuando denunció los desalojos y el despojo de tierra de los campesinos indígenas. Y Aniceto Pérez Villar, un líder otomí aquí del Estado de México dice que no solamente en las zonas rurales se dan los despojos a los indígenas que incluso en el Estado de México todas las zonas fastuosas de mansiones y las plazas comerciales más lujosas en gran parte están sobre tierras ejidales y comunales de los indígenas a quienes los despojaron o los engañaron o les pagaron poquito. Y la verdad es que lo hemos visto, hay quejas, reclamos de ejidatarios, de campesinos, de indígenas de que les expropiaron sus tierras. Han pasado años y aun cuando la ley establece que se les tiene que pagar y si no se les paga no se puede iniciar la obra pues ahí están los casos de tremendas injusticias, de impunidad, donde no ha pasado nada y no les han pagado pero les quitaron sus tierras. Y dicen que se sigue dando este tipo de problemas y que inclusive también siempre se confabulan las autoridades federales, estatales y municipales con grandes intereses inmobiliarios especialmente poderosas, con muchas relaciones políticas y pues le han afectado y despojado a los indígenas y los indígenas se pagaron muy poco. Esas colonias de mansiones lujosas pues viven por un multimillonario pero ahí ya se acabaron el dinero porque le dieron muy poquito y a muchos le dieron solo una parte. Bueno, a otros no les pagaron. Hubo una cuestión, a otros no les pagaron, de verdad, de verdad, una cuestión que debería investigarse y castigarse, no solamente pedir perdón. Sí, no solamente eso pero además nosotros lo que mencionábamos la vez pasada no se dieron por aludidos, no les importó, les cayó el 20 y resulta que el Papa vino a hablar al silencio a nadie supuestamente, aquí nadie es responsable de nada y parece que son cosas que no suceden cuando se lo vino a decir claro y de frente a todos los que estaban ahí. Sí, efectivamente. Y de verdad también queremos comentar algo que a mí me parece sorprendente y creo que en cualquier parte del mundo sorprendería. El caso de que el gobierno acepta que compra con sobreprecio, por ejemplo, el caso de los materiales para el programa que tienen los diputados ¿cómo se llama? El programa de... El programa de apoyo a la comunidad. De apoyo a la comunidad, pero dice que lo hace porque pues le pagan a veces hasta tres meses, hasta cuatro meses, entonces pues hay que pagarle con sobreprecio. A mí me parece que es una posición de atiro que no tiene justificación, ¿no? No, pues imagínense, si les dan 2.5 millones de pesos al año para que puedan gestionar cualquier tipo de apoyo. Usted puede pedir que le gestionen una computadora, una beca, bueno, hasta su fiesta, pues, de patronal prácticamente, ¿no? Los diputados pueden gestionar prácticamente todo. Pero cuando se trata principalmente de artículos, de material, entre otras cuestiones que se tienen que comprar, los diputados, la diputada Juana Bonilla, que es vocera del PRB, ha señalado que, pues, se duplica y le sale carísimo y entonces el dinero tampoco les rinde porque además hay proveedores específicos que señala la Secretaría de Finanzas que solo con ellos se puede gestionar y que resulta que se encarece porque, pues, como se van pagando poco a poco, es una tontería. El gobierno del Estado tendría que buscar los precios más bajos, habría que ver a quién están beneficiando porque además no hay transparencia en esto, no se sabe con quién tienen ahí los convenios. Sí, lo peor es que si esto lo están haciendo con un programa que manejan los diputados, incluyendo los diputados de oposición, ya debemos imaginar cómo están los sobreprecios en los otros programas donde no interviene el Poder Legislativo y no interviene la oposición. Sí, imagínense nada más, aquí que hay un poco de conocimiento exactamente, de denuncia de la oposición y no pasa nada, bueno, debe haber varios que se manejan con una total discrecionalidad. Definitivamente, y también queremos lamentar eso sí, el fallecimiento de Adolfo Sánchez Rebolledo, un pensador crítico, sobre todo un generador de ideas y de pensamiento de la izquierda. Fue hijo de un gran filósofo, de los grandes filósofos que ha tenido México en los últimos años, de Adolfo Sánchez Vázquez, y acaba de fallecer, perteneció a la izquierda del Partido Comunista desde joven, también fue sindicalista de la UNAM, fue un hombre de mucha lucha y falleció en la enfermedad como a los 60 años, 70 años, creo. Sí, bueno, se pierde una voz crítica, una voz bastante importante aquí en el país, que a lo mejor ahora no se conoce mucho, pero que es un nombre que es importante recordar, conocer incluso, ¿no? Es la obra que deja, que siempre es algo muy importante, como pasó con Humberto Eco hace unos días también, que falleció, y que bueno, es una pérdida internacional también, que se ha lamentado muchísimo. El campo de las letras y también del pensamiento. Semiótica, bueno, por supuesto, sí. Exactamente, y también queremos referirnos a, acaban de asesinar a otro periodista, este es Tabasco, un dueño de una estación de radio. Así es, fallece, y bueno, hay reclamos para, obviamente, para que se pueda esclarecer, para que no quede impune, todavía está vigente el reclamo, por supuesto, en Veracruz, de los periodistas que han sido asesinados, y bueno, esto tiene que ser en todo el país, no es que se quiera algo especial para los periodistas, simplemente que no se puede permitir que se estén asesinando, a las autoridades les molesta que se hable de violencia, que se hable de inseguridad, pero ahí están, es una realidad que se está señalando, y que evidentemente, pues no se puede tapar, ¿no? Que tiene que esclarecerse, que tiene que haber investigaciones serias sobre eso. Y sobre todo porque es el cuarto periodista muerto, en lo que va del año, son 50 días, cuatro periodistas muertos, y además a él lo matan adentro de su casa, ya habían asesinado a dos en Oaxaca, y pues a la que secuestraron en Veracruz, y que se trajeron, que apareció su cuerpo en Puebla, más la de él. Ahora, a diferencia de los otros, él era un empresario de periodismo, era dueño de estaciones de radio, y era un hombre que tenía, era poderoso, había sido diputado federal del PRI, su hermana también fue diputada local del PRI, y era consuegro, nada menos que Andrés Granier, el que fue gobernador, o sea, era gente conocida en Tabasco, ¿quién sabe por qué lo asesinaron? Me decían que era muy crítico en su programa que tenía en la radio, como comentarista. Sí, la verdad es que esperemos aquí que haya investigación, sí, y que no vayan a salir las autoridades con que están investigando un presunto nexo, primero que nada, con el crimen como salió en Veracruz, que parece que quieren salir a desprestigiar a los periodistas. La verdad es que no hay investigaciones, prácticamente ninguno de los casos de homicidios de periodistas, y las autoridades parece que tampoco les interesa, ni siquiera a veces hay compromiso de salir a investigar y a hacer justicia sobre esto, y pues es necesario hacer el reclamo. Definitivamente, pues, la condena, que se esté actuando de esta manera violenta contra los periodistas, pero además, yo creo que cuando dicen, es que fue el crimen organizado, pues es que nadie debe matar a los periodistas, bueno, a nadie debe matar a nadie, nadie a nadie, entonces no es una justificación por su crimen organizado, las autoridades tienen la obligación de combatir, erradicar y vencer al crimen organizado. Porque además esto es reflejo de la realidad que se vive, de la violencia, de la inseguridad que tenemos, porque, bueno, le pasa a todos, hay políticos también, evidentemente, y entonces es un tema en el que se tiene que trabajar, y en el que se tiene que exigir a las autoridades del gobierno que cumplan con su deber. Sí, claro, que esclarezcan los hechos y que castigan los culpables, materiales, intelectuales, en todos los homicidios, en todas las desapariciones y en todos los delitos, por eso también es importante denunciar y exigir, participar más y, bueno, pues no permitir que siga la impunidad, la corrupción, porque eso ya lo hemos vivido mucho, ¿no? Hay que dejarlo atrás. Así es. Vamos a... Ah, no, se nos ha acabado el tiempo, Macario. Buenas tardes. Y, bueno, pues esperamos que nos pueda seguir en otro programa, pero también que participe en nuestra página de Facebook, que estamos atentos a comentarios, a sugerencias, críticas, por supuesto, o a temas que a ustedes les interesen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.